Buenos días a todos, este vídeo está dedicado a mucha gente que quiero mucho del pueblo de Mayagüez. Esto es para aquellas personas de almacén comedores, ese lugar donde trabajé por 5 años. A todos mis ex compañeros de trabajo, Felicitas, Edwin y sobre todo mi querido mío, Eliezer Pagua. Yo espero que lo disfruten, esto es el vacilón mío de las hormigas bravas. El divorcio aquí desde el pueblo de Lajas para todos ustedes. Lavampi.com ¡Yeah! ¡Uh! Yo también quiero el divorcio y mujer no te lo niego. Si alguna vez yo te quise yo te lo juro que estabas ciego. Puedes llevarte en la tele, los muebles y la nevera, y hasta te compras tu hija para ver si el diablo te lleva. La estufa que nunca usaste, que la condena está nueva, a ver si cocinas algo y con tu comida te envenenas. Llevarte la lavadora, trotar que no me está a mano, si llevo más de tres años lavando lo mío a mano. Lleva todos tus zapatos, de las pulgas las carteras, y tienes hasta mañana o le pego fuego en la carretera. Llevarte también la perra, no la soporta y lo sabe, no hablo del animal, estoy hablando de tu madre. Llevarte también la cama, ya que el otro dormía, y yo no tengo coraje, era un favor que el tipo me hacía. Y llévate la coqueta, con tu ropa en la cabeta, no quiero que dejes nada, ni siquiera una pantaleta. Porque si me dejas una, te lo juro esto la toma, voy a enseñarle a todo el mundo que tienen chillas de goma. Y llévate los espejos, que en el pasillo tenía, para que tú veas en ellos a una idiota todos los días. ¿Quieres que te pague en casa? A ti te digo demonio, seguro yo te la pago, pero en un puerto, en un malito mío. Oye, antes que te vayas, yo sé lo que estás pensando, querías verme en el suelo, muy destruido y llorando. ¡Qué divertido! ¡Woohoo! Trataste de llevarte todo, lo dijo aunque te moleste, y aunque banca la policía, no puede llevarte. ¡A todos mis amigos del pasillo comedoros de Mayagüez! Tú no te lo llevas nada, tú no te lo llevas, tú no te lo llevas nada. Porque este sí que es mío, es mío y de nadie más. Porque este sí que es mío, es mío y de nadie más. Bueno y como yo sé que me van a preguntar, mira que es este que no se llevó, pues mira, este que no se llevó es este que tengo aquí, este que tengo aquí, este. Y este es mío, siempre lo he tenido, no se lo puede llevar. ¿Cómo se lo va a llevar? Yo lo tengo desde antes de yo conocerla, así que lamentablemente no se lo puede llevar. Y este es mi requinto. El requinto es eso que está sonando ahí, usted escucha. ¡Ting, ting, 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 ting! Así que no pince mal. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡ElembrandoLasNavidades.com! Te juro y no te lo niego Y cuando más me querías yo te lo juro Tenían los cuernos Me llevo todos los muebles Salieron de mi cartera Y no me compren las cuijas Si tú eres el diablo en la tierra La estufa que nunca usé Sé que no lo sé por ti Porque era mi vecinito que todos los días venía a comer Te dejo la lavadora, pa' que laves todos tus trapos Porque aunque tú no lo sepas, yo rasgo muy bien a mano Yo me llevo mis zapatos y me llevo mis carteras Tienes malas costumbres y se ponía a jugar con ellas Feliz dos mil años dos mil doce para todos ustedes Con mil amores desde todo el año, aquí en la noche Me llevo la perra, según tú esa es mi madre Esa era la que tapaba cuando me acostaba con tu padre Te voy a dejar la cama, donde el vecino dormía Tu padre, tu tía, el lechero y todos los que hasta aquí venían Yo me llevo mi coqueta, donde están mis contaletas Me llevo el amigo mío, ese que guardo en la gaveta Y esto yo te lo digo, te lo juro, esto no es broma Voy a decirle a todo el mundo que no levanta ni con la pompa Te dejo esos espejos que en el pasillo tenía Pa' que te vean los cuernos que este idiota a ti te ponía No pido que pagues casa, estás pedoso demonio Llévate a la madre tuya para un cuarto en el manicomio Óyeme antes que me vayas, no quiero verte llorando Pero tampoco yo quiero que el celular te pase llamando Claro me lo llevo todo, si todo yo lo compré Prefiero quedarme sola que con un manteño como usted Ahora yo me despido y no te vaya a asombrar Que esta tú no la tocas y la vuelves a tocar Esta tú no me la tocas, tú no me la vas a tocar Esta tú no me la tocas, tú no me la vas a tocar Porque esta sí que es mía, mía y de nadie más Porque esta sí que es mía, mía y de nadie más Oye, y esta que tú no vas a tocar Esta es mi cartera, eso mantenío La que siempre yo sacaba para pagar Y eso que tú tienes que hacer Así que no lo tenías antes de conocerme Pero ¿sabes qué? Tampoco lo quiero Porque ya eso no sirve La hormiga le pico a esta Ay, mijo, si esa hormiga ya no pica Y ahora aquí encontrá a nosotras Y esta es tu chica, Soli Soli, papi Para todos ustedes con mucho cariño Espero que lo disfruten Aquí desde la JalanenaBumpy.com Para Vampireco Productions Dios los bendiga